¿Qué tal, cómo estáis? Amigos, amigas, Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy os he preparado una lección donde vamos a ver verbos, pero no verbos cualquiera, vamos a relacionar esos verbos con cosas que hacemos con nuestro cuerpo, con acciones que lleva a cabo nuestro cuerpo. Así que, si os parece, vamos a empezar. La primera acción que quiero enseñaros es una acción que acomete el corazón. Nuestro corazón bombea, el verbo es bombear. Bombear es llevar, es decir, mediante un movimiento, mediante una energía, llevar sangre, en este caso esa es la función de nuestro corazón, llevar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Nuestro corazón bombea sangre. Una bomba, en español, además de ser un artefacto explosivo, es un artilugio que lo que hace es tirar aire para llenar, por ejemplo, un neumático o una pelota. Ponemos la bomba, la activamos, puede ser manual o puede ser eléctrica, y lo que hace es bombear aire. Bombear aire. Bueno, del mismo modo que una bomba bombea aire para llenar un objeto, nuestro corazón bombea sangre para llevarla a todas las partes de nuestro cuerpo. Una acción que también hacemos con una parte de nuestro cuerpo, en concreto el párpado, el párpado es esta piel que cubre al ojo y cuya función es proteger para que no caiga nada, ¿vale?, dentro de nuestro ojo. Lo cerramos de manera automática cuando algo se aproxima velozmente a nuestro ojo. Lo que hace nuestro párpado, la acción que lleva a cabo nuestro párpado es parpadear, no puede ser más fácil. Por el precio de una, aprendemos dos palabras. Si no conocíais esta, bueno, este vocablo, el párpado, esta zona de nuestro cuerpo que es el párpado. El párpado parpadea, parpadear, es, bueno, todos los humanos hacemos esta función, todos los humanos parpadeamos, es imposible mantener los ojos abiertos las 24 horas del día, bueno, o las horas del día que estamos despiertos. Necesitamos parpadear, para proteger a nuestro ojo, para humedecer a nuestro ojo, para que nuestro ojo no se seque. Lo que hacemos es parpadear. Que no es lo mismo que guiñar un ojo. Esto sería guiñar un ojo. Es un movimiento voluntario que lo que pretende es establecer una complicidad con otra persona. Guiñó el ojo. El parpadeo es automático, es mucho más rápido que el guiño. Parpadear y guiñar. Una de las acciones que ejecutan nuestras piernas es la de patalear. Cuando una pierna o pata, en el caso de un animal, se mueve compulsivamente, violentamente, ¿vale?, y puede golpear un objeto, lo que está haciendo es patalear, pataleando, ¿vale? Si alguien golpea con su pierna, de manera sistemática, continuada, pues un objeto, un animal o a una persona, lo que hace es patalearla. Espero que, bueno, no la pongáis en práctica, que no pataleéis a nadie. Llegado el caso, eso sí, podemos describir esta acción con una palabra, con la palabra pertinente, que es patalear. A continuación voy a fruncir la frente. Es esto que hago, ¿eh? Fruncir la frente, el ceño, fruncir. Bueno, pues es cuando arrugamos, encogemos esta parte de nuestro cuerpo, ¿vale?, de nuestra cabeza, la frente, fruncir. Lo hacemos porque estamos enfadados. Los niños cuando se enfadan, ¿verdad?, son bastante expresivos. Fruncen el ceño, fruncen la frente. Lo hacemos cuando estamos concentrados también, muy pensativos, fruncimos, la frente, fruncir. Generalmente vamos a usar estas palabras, esta parte del cuerpo, o bien la frente, o bien el ceño, que sería el entrecejo. Bueno, esta parte, también un ceño puede ser una especie de arco. Esta parte del cuerpo podemos considerarla el ceño. Bueno, pues fruncimos la frente, fruncimos el ceño. Como veis, es una palabra bastante avanzada, que os va a permitir describir este acto, que es común a todas las culturas y a todos los seres humanos, el de fruncir. Seguimos en la cara, pero en esta ocasión os voy a hablar de la boca, de una cosa que hacemos con la boca, que hacemos con nuestros dientes, y es mordisquear. Mordisquear, que no es lo mismo que morder, aunque lo parezca, y aunque sean similares. Hay un pequeño matiz entre la una y la otra. Morder es el acto, ¿verdad?, de cerrar la mandíbula, nuestros dientes, y apretar, obviamente, cuando mordemos, apretamos aquello que mordemos. Podemos morder a una persona, los niños lo hacen, cuando se enfadan, podemos morder para comer. Es un acto que ejecutamos cuando comemos, morder. Pero también podemos mordisquear, que es pecar, que es pegar pequeños bocaditos. Me puedo comer una galleta y la mordisqueo, doy esos bocados pequeños, chiquititos, no son bocados grandes. El matiz que tiene es este. Por ejemplo, las ardillas mordisquean, los ratones, los roedores, mordisquean, porque van dando, van haciendo movimientos rápidos con los dientes, ¿verdad?, y van rollendo, van mordiendo, poquito a poco, aquello que se están comiendo. Mordisquear, es común. Están mordisqueando una galleta, están mordisqueando un pedazo de pan, está mordiendo, dando pequeños bocados a ese alimento que se está comiendo. Me ha alejado un poco la cámara porque voy a representar la siguiente acción que hacemos con nuestro cuerpo, que es retorcerse. Retorcerse, algo se retuerce, ¿verdad?, cuando se lía, cuando se enreda, cuando da vueltas, una cosa sobre otra, sobre otra. En este caso, nuestro cuerpo se puede retorcer, y es común usarlo con este sustantivo, retorcer de dolor. Algo nos duele y nos retorcemos de dolor, porque nos movemos, nos encogemos, nos agachamos, y nos hacemos a un lado, nos movemos, bueno, pues nos retorcemos de dolor. Retorcerse, ¿vale?, para nuestro cuerpo, o vale para otras situaciones. Las serpientes, por ejemplo, se retuercen, porque van, caminan de forma ondulada, hacia un lado y hacia otro, y además también pueden arquearse o dar vueltas sobre ellas mismas para atacar. Lo que hacen es retorcerse, retorcerse, enredarse, liarse, dar vueltas sobre uno mismo, o sobre un objeto, o sobre otra persona. También, como decía, nos retorcemos de dolor cuando nos duele una parte de nuestro cuerpo, mucho. Descabezar es quitarle la cabeza a algo. Puede ser una persona, es una, digamos que más que una acción que ejecutamos con una parte de nuestro cuerpo, sí, podemos descabezar algo con nuestras manos, con un hacha, por ejemplo, pero en este caso he usado o he incluido el verbo descabezar aquí porque tiene la palabra cabeza dentro de ella, descabezar. Tenemos el prefijo des, que quiere decir sin, es la privación, es la negación, y luego tenemos la otra parte que sería cabezar, donde tenemos la raíz, cabeza, descabezar, dejar sin cabeza a alguien o algo. Yo puedo descabezar una botella, si le quito la parte de arriba, la descabezo, ¿vale? Un grupo de personas puede descabezarse, sí, el líder, la persona que hace las veces de director de ese conjunto de personas, pues deja de estar, sería un grupo de personas descabezado, porque no habría un líder. Pero podemos descabezar animales, también, mi madre, cuando prepara la comida y compra animales muertos, a veces incluso los mata ella, porque, bueno, pues antes la gente mataba animales para comérselos, pues descabeza los animales. Yo me puedo aupar a mí mismo, ¿vale? Estoy aquí abajo y me aupo, me levanto, me aupo. Incluso alguien podría cogerme, ¿verdad?, por la cintura y levantarme, me estaría aupando. Esto lo hacemos con los niños, es muy habitual. Nuestros niños aquí en España nos dicen, me aupas, me puedes aupar, es una palabra, una combinación de sonidos bastante rara. Pero, bueno, tenemos este verbo, aupar, que es levantar algo. Yo puedo aupar una copa, lo haría con mi mano, ¿no?, con mi brazo, aupo, la levanto. Puedo aupar a una persona, puedo levantarla. Cuando recibimos la visita de una persona y es inesperada, hace mucho tiempo que no la vemos y la queremos mucho, pues también podemos abrazarla y levantarla, auparla. Espero que, bueno, que sea vuestro caso, que dentro de poco os encontréis con alguna persona que queráis mucho y que leéis un abrazo, un fuerte abrazo y la aupéis de alegría. Parecido a retorcerse, podíamos hablar del verbo encogerse, ¿vale?, o encoger. Si es encogerse, esa misma cosa, por ejemplo un cuerpo, hace la acción. Me encojo yo, me encojo, ¿vale? Es decir, me repliego, encojo la mano, cierro, pero también la encojo, porque de este modo abarco mucho más espacio, si la encojo la hago más pequeña. Encogerse es, bueno, pues intentar ocupar el mínimo espacio, puede ser una parte del cuerpo, podemos ser todo, puede ser todo nuestro cuerpo. Yo puedo encoger algo si lo hago más pequeño también, puedo encogerlo. Por ejemplo, dibujando, puedo hacer un dibujo, es demasiado grande y entonces lo encojo. Aunque generalmente encoger es más, tendría más sentido cuando el objeto que es grande se hace más pequeña, ¿vale? Lo podemos hacer con nuestro cuerpo, es un acto que puede efectuar nuestro cuerpo, también podría hacerlo un animal, también podría hacerlo, ¿por qué no?, una máquina. Veamos ahora el cabello, que es otra parte de nuestro cuerpo. Podemos hacer muchas cosas con nuestro cabello, con nuestro pelo, casi yo creo que podría hacer una clase, un vídeo, con todas las acciones que podemos llevar a cabo con el cabello. No estaría mal, ¿eh? Si os parece buena idea, me lo decís, lo dejáis en comentarios y pensaré en una lección para ello. El verbo que sí os voy a enseñar y está relacionado con el cabello es atusarse el cabello o atusar el cabello. Atusarse si lo hacemos sobre nosotros mismos. Atusar si lo hacemos con el cabello. En cualquier caso, podríamos decirlo, me atusé el cabello. Lo que hago es aplanarme. En ocasiones, cuando nos levantamos, hay alguna parte de nuestro pelo que está de punta, ¿vale? Hemos dormido en una posición que ha hecho que el pelo coja una forma no natural o que esté demasiado despeinado. Despeinarse o peinarse es otra cosa que podemos hacer con nuestro cabello. Pero, este verbo es más avanzado, seguro que no lo conocíais y, obviamente, por esa razón va a dar ese toque, ese nivel C1-C2 avanzado a vuestro español. Atusarse, ¿eh? Podemos mojarnos un poquito, echarnos saliva, es un poco cuarrete, pero a veces lo hacemos cuando tenemos una reunión importante y nos damos cuenta que el pelo está un poco desarreglado, ¿eh? Mojamos con saliva la mano y atusamos el pelo. Atusarse, aplanar, podemos hacerlo con cualquier parte de nuestro cuerpo que tenga pelo, que tenga vello. Generalmente, lo decimos, lo usamos mucho más, obviamente, con el vello, con el pelo que tenemos sobre nuestra cabeza. La mano es otra parte de nuestro cuerpo con la que realizamos muchísimas acciones, muchísimas, incontables. No sé, la verdad, no se me ocurre un número de acciones, porque podría quedarme corto, podría decir 50 acciones realizamos con nuestra mano, pero es que quizá podrían ser más. Yo os enseño la de manipular, que obviamente manipular viene de mano, tenemos la palabra mano dentro del verbo manipular. Manipular, podemos dirigir a una persona, podemos convencer a una persona, o podemos hacer que otra persona haga lo que nosotros queramos manipulándola, ¿de acuerdo? Generalmente lo vamos a hacer o lo queremos hacer sin que la otra persona se percate, se dé cuenta de ello. Pero un significado, una afección más básica de manipular es coger algo con la mano y, bueno, modificarlo, cambiarlo, aplastarlo, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño, dependiendo de la sustancia o del objeto que tengamos en la mano. Lo que hacemos es manipular. A veces también con las máquinas tenemos que manipularlas, tenemos que cambiar algunas piezas, apretar algunos botones, tocar, en este caso, cuando tocamos un objeto, algo que tenemos en las manos, lo manipulamos. Cuando estamos aprendiendo para qué vale algo, porque no sabemos cuál es su función realmente, o todas las funciones que tiene, pues lo manipulamos. Es decir, tocamos botones, vemos qué pasa, comprobamos, a ver cuál es lo que ocurre, qué ocurre, si, bueno, pues acciono una palanca, si aprieto un botón, lo que estoy haciendo en ese caso es también manipular. Es, básicamente, simplificándolo todo mucho, tocar con las manos, manipular. Si decía anteriormente que podemos usar la mano para hacer muchas acciones, como por ejemplo manipular, también podemos empuñar, esto es el puño, ¿de acuerdo? Es la mano cerrada, lo que tenemos es un puño. En realidad lo que hacemos es que a esta forma de nuestra mano la llamamos puño, porque esto sería básicamente el puño, aunque sigue siendo una mano. Pues empuñamos algo cuando lo cogemos, y cerramos los dedos para agarrarlo. Generalmente lo vamos a usar, por ejemplo, cuando cogemos una espada o un cuchillo, se dice empuñar la espada. Así que si queréis hacer un cuento de aventuras, una historia de aventuras en español donde hay espadas, pues aquellos espadachines o caballeros que tengan las espadas empuñarán, caballeros, o princesas. También las princesas pueden empuñar espadas. Claro, pues lo que hacen es cerrar la mano sobre el objeto. Yo empuño un tenedor. No tiene mucho sentido empuñar un tenedor, a no ser que, a no ser que quiera clavarlo fuertemente en, bueno, pues en una pared, en otro objeto, o en un cuerpo, en un cuerpo extraño, vamos a decir. Pues empuñaría el tenedor. Yo creo que con este tenedor, pues no, no tengo mucho futuro, la verdad, no tengo futuro. La última acción que hace nuestro cuerpo es, que quiero enseñaros, es sofocarse. Sofocarse. Sofocar es apagar un fuego. Sofoco el fuego. Los bomberos, cuando hay un incendio, acuden con la manguera, acuden con todos los artilugios, el camión, las escaleras, todos los artilugios necesarios, para sofocar un fuego. Pero si yo me sofoco, esto es diferente. Quiere decir que me pongo rojo, que me da mucha vergüenza algo que ha ocurrido, algo que he dicho, se me ha escapado un pedo, ¿nos ha pasado alguna vez que estáis en un lugar y se os escapa un pedo y alguien lo oye? Pues en ese caso os sofocaríais, ¿no? O me sofocaría. Me sofoco porque me da vergüenza. A lo mejor no. A lo mejor vosotros y vosotras os tiráis pedos alegremente y os da lo mismo, absolutamente igual. Me parece perfecto porque yo creo, la verdad, ahora que lo pienso, que ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ir por la calle tirando los pedos tranquilamente? No digo en un espacio cerrado, porque los pedos son, los pedos son malolientes, huelen mal, pero por la calle, ¿verdad?, que está todo al aire libre, pues podríamos ir tranquilamente y soltar un buen pedo, sin sofocarnos. Bueno, en fin, dejad el comentario saber qué opináis, me interesa, me interesa saber qué opináis sobre tirarse pedos alegremente por la calle. Yo os he enseñado, eso sí, no lo olvidéis, el verbo sofocarse, que es pasar mucha vergüenza. Normalmente nos ponemos rojos cuando esto ocurre. Bien, pues ya está, ya está, hemos terminado. Tenéis un buen puñado de verbos para hablar de acciones que ejecutamos, que realizamos, que llevamos a cabo, que hacemos con partes de nuestro cuerpo o que están estrechamente vinculadas a partes de nuestro cuerpo. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, que tengáis una semana estupenda, porque la vida puede ser maravillosa. Un besote, nos vemos, adiós.